Bueno, bienvenidas a Mañanas Poderosas con las directoras. Este espacio pues lo he creado para poder compartir con ustedes, permítanme acá, para poder compartir con ustedes testimonios reales, testimonios muy poderosos de mujeres que están ya en nuestro equipo como directoras y que están demostrando, ¿verdad? Con las capacidades que ellas tienen, porque ellas tienen unas, tú tienes otras, pero somos mujeres colombianas, mujeres absolutamente normales, pero que simplemente una decisión cambió todo lo que ellas pensaban que venían a hacer aquí a Mary Kay, porque a veces uno ingresa, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando Silvana Viloria ingresó, yo pensé que yo venía a comprar un poquito de producto para vender 500 mil pesos y ya, y que le iba a vender a mis hermanas, pero no contaba con que esto me iba a encantar tanto, que mírenme aquí, ¿sí? Y antes no duraban ni dos ni tres, o sea, máximo tres años duraban un empleo y hoy ya voy para siete años aquí. Así que hoy quiero empezar esta mañana con una invitada muy especial, una chica a quien por supuesto le tengo mucho aprecio, mucho cariño, mucho amor y mucha admiración. Toda la consultora que llega a este rango de directora, porque es por pura voluntad, realmente las admiro, las aplaudo y por eso ella es la directora más reciente, debutó en diciembre del año pasado, o sea, tiene menos de un mes como directora y ella es la directora de ventas independiente, Carmen Delgado, a quien recibamos con una carita feliz, con un aplauso, con algo que realmente a ustedes les nazca de su corazón colocarle. Ella es una mujer extraordinaria que vive en la ciudad de Santa Marta, Colombia, porque esto va a quedar, por supuesto, colgado en nuestras redes, una ciudad costera muy, muy hermosa y bueno, Carmen, gracias por estar aquí invitada en este espacio de Mañanas Poderosas con las directoras. Muy buenos días Silvi, bueno, para mí es un honor iniciar este, estas Mañanas Poderosas, de verdad, me honra mucho y me da mucha emoción porque tal vez de pronto mi historia se pueda identificar alguna mujer aquí y que pueda servir de inspiración también para tomar esa gran decisión que por nada en el mundo me voy a arrepentir. Así que mil gracias por este espacio brindado. O sea, cerraste, dijiste feliz año y a la vez dijiste ya soy directora, bueno, ahorita nos vas a contar un poquito de ese momento porque para que nos emociones o para, en mi caso personal, para que me recuerdes ese momento porque es linda, es hermosa, es única, esa sensación de logro, de levantar la mano y decir, por fin, lo logré, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar un poquito más adelante de eso, bueno, todos quieren saber quién es Carmen Delgado, esta mujer que acaba de convertirse en una líder nueva en Mary Kay Colombia, en el mundo, pasas a ser de esas mujeres que estamos haciendo parte del 3% de éxito y cuéntanos un poquito acerca de ti, quién eres tú, cómo llegaste a Mary Kay, quién te compartió, cuéntanos por allí. Sí. Bueno, bueno, Carmen es una mujer que estudió contadoría pública, soy contadora pública de profesión, también tengo una maestría en cooperación internacional. Y ingresé a Mary Kay porque en ese momento estaba pasando por un tema hormonal con mi rostro, ya había ido al dermatólogo y el dermatólogo me había dicho como que no, vas a estar así por mucho tiempo. O sea, aunque él me había enviado un tratamiento, yo lo compré en su momento, más de 500 mil pesos, yo sentí que ese tratamiento a mí no me hizo efecto. Bueno, yo dije, bueno, yo dije, bueno, mi iniciadora en ese momento me ofreció la oportunidad de Mary Kay, yo en ese momento no lo vi como un negocio realmente, yo dije, bueno, puedo aplicarme los productos, los voy a comprar con descuento. Y bueno, en ese momento mi iniciadora, que en ese momento es mi directora senior, ella me dice, bueno, puedes reunir a tus amigas y ellas de alguna manera pues van a probar los productos y así mismo vamos a generar ventas. Como yo tenía muchas amigas del, yo soy en ese momento también en una empleada, sí, también como compañera de oficina, ellas me decían como que bueno, tu rostro se está, se está viendo una mejoría, que te estás aplicando Carmen, yo, ah, unos productos americanos, unos productos americanos que me compré, no le daba tampoco la importancia a Mary Kay. Cuando ya mi iniciadora me ayuda a esa inauguración de negocio, porque yo digamos que yo estaba dudosa, no tenía como el 100% de esas ganas y de alguna manera cuando ella me ayuda en esa primera venta, se venden millón doscientos, yo en ese momento me quedé sorprendida. Yo dije, ¿cómo? Estos productos se venden como pan, wow. Bueno, yo le dije, ¿qué tengo que hacer para vender estos productos? Ella me dijo, no, solamente vas a dar a probar estos productos a las personas que están cercanas a ti, a tus familiares, amigos. Y yo en ese momento yo dije, bueno, esto yo lo voy a hacer, porque me parece, ella me mostró en ese momento un sistema muy fácil, de verdad que era dar a probar un producto, aunque cometí errores en el proceso, a veces aplicaba un producto que no era. Yo logré, yo logré en ese momento, fue en el mes de diciembre del 2021, dar a probar el producto a más de setenta personas, ¿sí? Yo me volví, como dice uno por acá, me volví loca dando a probar el producto. Yo le decía, mira, tengo este emprendimiento, estoy obsequiando limpieza facial, ¿te gustaría recibir una? Y las personas, pues, que me conocían, me decían, qué locura te metiste, pero bueno, si lo hacía gratis, yo te la recibo. Y al final terminábamos comprándome una limpiadora o una base, que eran los productos que de alguna manera son los más que enamoran de inmediato. En ese momento, cuando me convertí ya en una consultora, yo dije, bueno, ya voy con todas, voy a vender estos productos, porque además necesitaba un ingreso extra. El 2021 para mí fue un año donde yo necesitaba un ingreso extra, porque yo recibía un apartamento, el 2022 mis hermanos venían a vivir conmigo, mis hermanos menores, y yo deseaba y le pedía mucho a Dios que me diera la oportunidad de tener un ingreso extra. Tal vez yo decía, otro empleo me va a quitar ocho horas de mi tiempo, pero quería algo más como un emprendimiento que me ayudara a hacerlo de manera alterna con mi empleo. O yo decía, yo necesito vender algo. Yo comenzaba a ver diferentes zapatos, ropa, fragancias, pero no había de pronto algo así que me conectara. Cuando yo comencé a estudiar Mary Kay, yo decía, wow, esta compañía promete mucho, una compañía que empodera mujeres, es una escuela. Entonces yo decía, bueno, yo voy a seguir dando a probar estos productos que yo sé que las personas van a seguir comprando. Cuando ya yo veo que en ese momento mi directora colocó una, una como un sorteo, un premio, dijo las consultoras esmeraldas se van a ganar una cena de Navidad. Cuando yo veo eso y cuando yo en ese momento también ingresé a la primera reunión que en ese momento Silvana hizo y dijo vamos a vender en diciembre cinco millones. Y yo decía como que, ay Dios mío, qué pocos son de plata. O sea, yo en mi vida nunca había vendido ese montón de plata. Yo decía, ay, esa directora está loca, o sea, cómo uno va a vender tanto. Sí, dijiste lo que yo sé que muchas han dicho de mí, ¿verdad? Pero cada vez que a mí me dicen que parezco loca, yo digo, gracias Dios mío, ¿por qué no me parezco al resto del mundo? Pero yo me acuerdo, yo me acuerdo de ese mes de diciembre del 2021, si no estamos mal, donde esos son los momentos que muchas aprovechan. ¿Y qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasó? Porque diciembre se parece como a enero, ¿no? Podríamos ponernos locas este mes y cuéntanos qué hiciste. Sí, yo cuando veo que nuestra directora Silvana nos pone ese reto, cinco millones, cinco millones, y yo como que en ese momento exactamente me dio miedo, me dio susto. Sin embargo, yo recuerdo que cuando yo dormí al día siguiente que me desperté, yo dije, si están colocando un reto es porque se puede hacer, porque uno lo puede lograr. Entonces yo dije, yo voy a seguir, yo voy a seguir porque voy a darle con todas y voy a seguir dando a probar estos productos. Bueno, cuando ya era como el, no era, era como el 20 y algo de diciembre, no recuerdo la fecha exacta, ya tenía en sistema mis 7200 puntos. O sea, eso para mí fue algo extraordinario. No me lo creía porque yo decía, guau, ¿cómo? Yo antes, 24 de diciembre, porque como yo no soy de acá de Santa Marta, yo fin de año viajo a mi pueblo. Digamos que yo tengo ya 13 años viviendo en Santa Marta, pero mi pueblo, yo soy oriunda de un municipio que se llama San Zenón, y el corregimiento se llama Peñoncito Magdalena. Eso queda al sur del departamento de Magdalena. Yo dije, yo necesito irme ya lista, o sea, con mis, con mis, con mis bases ya listas, porque yo en mi pueblo de pronto no voy a hacer mucho, porque voy a estar pendiente al fin de año, y eso yo necesitaba, antes de irme para mi pueblo, tener ya mis ventas. Carmen, te quiero hacer una pregunta para que ilustres aquí a las personas que estén viendo esto, que son nuevas, de pronto no tienen mucha idea. ¿Cuántos son 7.200 puntos en dinero? Aquí en pesos colombianos, vamos a sacar la cuenta, 7.200 por aproximadamente 1.800 pesos. Eso nos da, a valor de hoy, 12.960.000 pesos, o sea, 13 millones de pesos, que digamos como en dólares, por si alguien lo quiere en dólares también, eso equivale a unos 3.250 dólares, o sea, es un dinero importante, y más en una persona, como siempre dice uno, primera vez que lo hacías. Entonces, ¿te llegó dinero ese diciembre? ¿Qué hiciste con esa plata? Bueno, también como yo soy contratista, en el mes de enero yo no tengo contratos, o sea, en el mes de enero nunca los contratistas nos hacen contratos. Efectivamente, fue un gran mes para mí, porque yo no tenía cómo tener, sobrevivir enero, por decirlo así, y al tener ese dinero de ganancias, yo dije, wow, esto es una compañía que me puede brindar esa estabilidad que necesito. O sea, una compañía que me está brindando una estabilidad que yo necesito tener, porque entonces tenemos dos meses en el año que como contratistas no tenemos contratos. Y fue allí donde yo dije, yo voy a seguir con este negocio, y fue ya cuando comenzaron a hablarme sobre el directorado, imagínense, hace dos años. Ok, Carmen, entonces empezaron a hablarte, pero tú no hacías caso. Yo me acuerdo que yo pasaba al lado de Carmen cada vez que la veía en un evento, a veces iba, a veces no iba, y yo le decía, Carmen, ¿y el directorado para cuándo? Y Carmen me hacía así, mira, ella solo sonreía y me esquivaba, pero nunca decía nada, porque ella, yo me imagino que en su cabeza decía, todo lo que diga puede ser usado en mi contra, entonces mejor no digo nada. Y ella, pero imagínate, estamos hablando de año 2021, año 2022, año 2023, vas, justo va a ser un año, el próximo mes, vas a tu primer evento seminario de Mary Kay, porque pues en la pandemia, fue el de los 2020, hicieron seminario, y a los pocos días cerraron todo, bueno, todo lo que pasó en el mundo, 2021 fue virtual, 2022 virtual, y llegó el 2023, muchas personas como tú no sabían que era un seminario, o sea, yo estaba como dibujándoles, y les mandaba fotos, y les mandaba videos, de un evento que cualquiera hubiera podido pensar que era hasta un montaje, ¿verdad? Porque mucha gente no había ido, y tú vas a ese seminario, y no solamente fuiste, sino cuéntales aquí a las invitadas, ¿a qué fuiste el año pasado a tu primer seminario? Bueno, en ese momento, yo compré el seminario virtual, porque efectivamente veníamos saliendo de la pandemia, y el primer seminario virtual que yo asisto, tuvimos la oportunidad de tener un día, allá en Bogotá, y a mí me dicen, como que bueno, puedes tener la oportunidad de crecer en esta compañía, mi directora senior, en ese momento, mi iniciadora, ella me decía, puedes ir como una futura directora, y puedes ganar una comisión, un ingreso residual, y yo como que no me lo creía, o sea, no lo había digerido, sin embargo, yo dije, bueno, quiero ser una futura directora, fue en ese momento como que yo dije, listo, ¿cuántas personas necesito? No, solo necesitas cinco personas, que tú la vincules, y en ese mes de enero del 2022, la compañía dio unos paquetes especiales, y yo dije, bueno, yo creo que las personas les puede hacer muy llamativo ingresar con productos, ¿cierto? Y fue en ese momento donde comenzaron, yo comencé a contactar a familiares, amigos, a todo el mundo, y gracias a Dios, cinco personas confiaron en mí en ese momento, en ese seminario, yo estuve como futura directora, y fue algo bonito, porque yo veía que las directoras ganaban anillos, no, que yo estoy ganándome un anillo de ventas, uno de inicio, hago parte de la Uni Club, pero yo decía, yo eso lo veo como tan lejos, eso para mí era como el más allá, yo decía, no, yo por ahora, normal, sigo vendiendo, o sea, no lo vi como en ese momento atractivo, porque lo veía muy lejano a lo que yo estaba haciendo, porque yo veía que esos puntos eran como mil puntos, o sea, para mí era como algo imposible. Cuando llegué, no, bueno, vamos a trabajar el DIQ, fue en ese momento donde yo comencé nuevamente a tocar personas, a compartirles la oportunidad, y comenzaron las personas a seguirse vinculando, y yo, bueno, listo, estoy, me siento bien, me siento contenta, sin embargo, no me sentía todavía con la dimensión de que eras una directora, ¿sí? Yo siempre digo, el tiempo de Dios es perfecto, y cuando estamos preparados para recibir la gran bendición, Dios nos va abriendo puertas, ¿cierto? Me sentía con muchas dudas, eso fue en marzo del 2022, no logré que nadie se iniciara. Eso fue un momento donde yo dije, Dios mío, nadie me dijo que sí, o sea, ¿qué hago? Bueno, efectivamente, ese sueño lo solté de directora, yo lo veía lo más lejano, y yo dije, bueno, si no voy a ser directora, yo me voy a ganar un anillo de oro con diamante, el anillo de venta, yo me lo voy a ganar porque si yo logré vender, en este momento yo dimensionaba 10 millones, 11 millones, yo puedo serme, yo ser ganadora de un anillo, ¿sí? Y comencé, comencé ese año, había momentos como todos que me bajaba, pero mi directora me decía, tú puedes, tú puedes, yo también lo voy a lograr, lo vamos a lograr, vamos por ese anillo, tú puedes, tú puedes. Esa palabra tú puedes me marcó muchísimo porque sentía que no me dejaba caer, no me dejaba caer porque efectivamente hay momentos donde uno a veces de pronto quiere tomar un poco de la inversión porque le salió un gasto de imprevisto, imprevisto y efectivamente fue ese año donde recibí mi apartamento. Yo recibo mi apartamento porque de hecho yo lo iba a recibir en diciembre y a mí me llaman en agosto que ya estaba listo. Y claro, yo al tomar muchos recursos, bueno, efectivamente yo hice un préstamo, pero uno nunca hace los cálculos bien porque siempre le salen cositas extras. Yo tomaba siempre para seguir invirtiendo en mi apartamento porque ese apartamento me lo entregan en obra gris. Yo decía, no, yo ese anillo yo creo que ya no lo voy a lograr porque ya estoy invirtiendo mucho dinero en mi apartamento y no creo que logre eso. Pero también, me acuerdo yo, en enero, el año pasado. Perdón, o sea, ibas a desistir de ganarte el anillo de ventas. ¿Cuánto te faltaba en ese momento? Sí, eso fue en enero, eso fue en enero, o sea, ya me faltaba para cerrar, me faltaban 3 mil, 3 mil puntos y yo recuerdo que ya Silvana me había colocado ganador. Ganador del anillo de ventas. Yo decía, no, pero si te me faltan 3 mil puntos, Dios mío, ¿qué hago? Y mi directora me decía, sí puedes, Carmen, sí puedes. Ellos le decían, no, yo no voy a comprometer dinero ajeno, yo no voy a hacer préstamo, yo me lo voy a ganar como si Dios me lo va a proveer. Y me decía, mi directora, ¿tú tienes cuánto dinero en cartera que te van a pagar ahorita en enero? Yo, no, me van a pagar tanto. Bueno, recógelo que yo sé que tú lo vas a lograr. Gracias a mi directora, siempre, siempre le agradezco infinitamente a ella porque desde el día uno ha creído en mí y ella ha creído más que yo en mí. Y yo cuando vi que Silvana colocó como que Dios mío, esta mujer ya me hizo ganadora del anillo y yo todavía me faltan esos puntos en sistema. Comencé, comencé, comencé a trabajar el anillo en enero, a trabajar en el anillo en enero y decía, yo lo voy a cerrar porque si ya me falta poco, no voy a soltar un anillo de oro con diamante. Yo le decía a mi directora, pues no me he casado, no estoy ni siquiera comprometida, no tengo pareja, pero qué genial que mi compañía me regale un anillo de oro con diamante. O sea, esto es algo espectacular. Y fue en ese momento donde logré cerrarlo. Lo logré cerrar, eso para mí fue una emoción. Todas las chicas de mi equipo en ese momento, la unidad poderosa, todos dándome como, Carmen, tú puedes, tú lo vas a lograr y todos lo celebramos. Mejor dicho, eso fue una emoción extraordinaria. Lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Silvia, te quedaste paralizada. Parece que sí. Bueno, yo voy a continuar. En el 2022, bueno, ya sí, en el 2022 efectivamente ya salió el nuevo seminario y yo en ese seminario era mi primer seminario al que asistía ya presencial, porque digamos que había estado en uno virtual y ver tantas mujeres que en ese momento me transmitieron mucha energía positiva porque la veía súper hermosa cuando conocía a las nacionales tanto de aquí de Colombia como de otros países. yo decía en ese momento como que, wow, estas mujeres se ven muy lindas, muy hermosas, muy ejecutivas, unas mujeres empresarias. O sea, ir al seminario, claro que nos va a abrir la grandeza de este negocio, claro que nos va a dar muchas, muchas ganas de crecer. Y en ese momento yo dije, wow, este evento ha sido de las mejores experiencias que he podido vivir porque nos entrena de acuerdo al nivel de carrera en el que estamos, ¿sí? Yo nuevamente logré el nivel de futura directora porque yo decía, tengo que seguir, tengo que seguir porque Dios sabe cómo hace sus cosas. Yo voy al seminario del 2020, 2023, ¿cierto? Y yo en enero cierro mi anillo y cierro mi futuro directorado, ¿cierto? Fue en ese momento donde yo comencé a conocer otras mujeres, historias de otras mujeres. Siempre les digo, cuando vayan al seminario, conozcan historias de otras mujeres. Ustedes no se imaginan a veces qué historia te puede conectar o qué historia tú dices si esa mujer lo hizo estando en esa circunstancia porque yo no lo puedo hacer, ¿cierto? Y eso fue, yo digo ahora, o sea, el seminario es gasolina de misil. Si no es gasolina ni de avión ni de cohetos, sino de misil porque eso me dio a mí como esa gran oportunidad de ser como que de creer de que este negocio si ya había escuchado que cambia vida, que transforma vida, cuando ya uno ve esas nacionales y nacionales de otros países, el alma de ella es otro nivel. O sea, son unas mujeres tan humildes, tan nobles, o sea, que uno las saluda y es como dice uno por acá, son una madre. Eso me conectó mucho. Me conectó mucho con Mary Kay porque yo decía, más que trabajar en una compañía, un negocio, ¿cierto? Porque Mary Kay es nuestro negocio, se trabaja mucho el ser. O sea, te va transformando de una manera espectacular porque tú vas sintiendo que tu ser va transformándose. ¿Cómo vas tú tratando a las personas? Yo, si bien he tenido de pronto la oportunidad de estar en otros espacios laborales donde he podido tratar personas, sentí que con Mary Kay me conecté esa esencia de tratar a las personas porque con una sesión del cuidado a la piel, no solamente las personas se abren a nivel físico, sino también a nivel interno. Yo he conocido muchas clientas que ellas me cuentan en media hora su vida. En una hora nos hacemos amigas. Y eso es algo muy lindo porque yo a veces salía de mi trabajo pues cansada, de pronto con un dolor de cabeza porque efectivamente el estreno da dolor de cabeza. Y encontrar mujeres que te digan, ay, me siento tan relajada relajada con este facial. Me siento tan linda porque mira que la base me cubrió unas imperfecciones que no me hacían sentirme segura. Y yo decía, guau, qué transmite este negocio que me llena muchísimo, que eso me hace sentir completa. ¿Sí? El dinero es un medio, siempre el dinero es un medio, pero las experiencias que uno vive, con las que uno está tratando a diario es lo que al final nos conecta. Y en ese momento cuando yo conozco a esas mujeres, veo a mi directora que la veo en esa tarima hermosa y la están debutando como nueva directora. Yo en ese momento yo dije, el próximo seminario yo voy a estar ahí también. Yo seré una nueva directora de Santa Marta. Claro, yo en ese momento me di cuenta que en Santa Marta solamente habían dos directoras en ese momento y yo decía como que no tenemos directoras en Santa Marta. Y de alguna manera otras directoras de otras regiones decían, hay que conquistar Santa Marta porque Santa Marta no tiene directoras. Y yo decía, oye, pero si yo soy una futura directora, ese sueño se va a hacer realidad en ese seminario porque yo voy a ser una futura, una directora de Santa Marta. Voy a acompañar a mi directora porque yo sé que van a salir muchas directoras. Ver ese escenario me transmitió a mí, me visualicé a ser esa mujer que en algún momento iba a estar allí también como una directora. Cuando me entregaron mi anillo de oro de oro con diamante en esa pasarela, no me la imaginé que fuera así, o sea, que nos fueran llamando de a uno a por una, que nos dieran como esa 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 importancia, que nos dieran ese lugar importante, eso para mí me marcó muchísimo porque nos sentíamos como una reina de belleza. O sea, eso fue algo espectacular porque yo decía, wow, nunca me habían aplaudido tanto como en este momento. Tenía mucho susto, la adrenalina estaba al 100, pero yo me iba disfrutando cuando todo el mundo te decía una foto, una foto, posa, Carmen, posa, eso fue algo espectacular, así que yo las invito a todas y a cada uno de ustedes que pueda lograr vivir ese momento. A veces trabajamos efectivamente por el dinero porque lo necesitamos en nuestras casas, pero las experiencias como vivir un escenario de Mary Kay donde te aplauden muchas personas es algo que no te lo paga ningún dinero. No te lo paga ningún dinero, y la verdad que yo me sentí muy, muy feliz, muy contenta, emocionada porque también estaba con mi directora recibiendo esas joyas y que nos dieron también una noche, una noche de cóctel que era para todas las reinas. Eso también fue algo muy especial porque todo el mundo salió del evento y nos dijeron las reinas se quedan porque vamos a tener un cóctel y una noche fantástica con ustedes y espectacular efectivamente la mayoría de las que estaban allí eran directoras y yo decía me siento muy feliz porque soy consultora y estoy viviendo momentos y experiencias que viven las directoras así que yo quiero ser una directora ¿sí? Por las experiencias por esa transformación que tenemos como mujeres de ahí comenzó a nacer ese sueño de ser directora y fue en ese momento donde yo dije bueno vamos con toda voy por ese sueño del directorado y comencé llegó enero bueno llegó febrero pues ya eso fue febrero comencé 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 nuevamente a compartir la oportunidad sin embargo en ese momento se me presentaba una oportunidad laboral una experiencia en la cual me brindaba más experiencia en mi campo de acción mi directora en ese momento me decía tienes que tener mucho cuidado porque a veces el enemigo nos pinta cositas que nos están alejando de nuestros sueños y yo decía en ese momento como que pero también tengo una oportunidad de crecer y como hago fue un momento muy crucial muy difícil porque yo decía quiero también crecer en mi carrera profesional pero estaba a punto de iniciar mi camino al directorado y yo decía como que bueno señor ayúdame porque yo sentía que no tenía dos decisiones en ese momento que no sabía cómo escoger sin embargo como toda persona humana cierto escogí la parte laboral yo decía no pues que yo quiero también seguir creciendo en mi área profesional y lo voy a hacer nuevamente solté mi sueño solté mi sueño de ser directora cierto claro fue un momento muy difícil para mí yo sé que mi directora en ese momento se la arrugó el corazón porque yo venía con gasolina pero una decisión me hizo cambiar nuevamente la rueda como dice uno efectivamente fue una jornada laboral muy exigente demasiado exigente yo me salía a las 10 de la noche de mi oficina continuaba llegaba a mi casa en el computador me acostaba una o dos de la mañana me levantaba temprano porque tenía que hacer el desayuno el almuerzo y sentí en ese lazo de tiempo de febrero a junio que me iba que me iba que mi vida se iba agotando demasiado y que mi negocio lo había abandonado porque solamente me sostuve con la recompra de mi cliente imagínese solamente me mantenía con la recompra porque realmente no me daba chance de trabajar en Mary Kay de hacer mis sesiones las personas que son clientes fieles porque tienen sus clientes fieles ellas me decían como que Carmen necesito una limpiadora se me acabó el set y yo listo yo tenía inventario claro y se lo podía reponer fue en ese momento perdón perdón ya volví ay no no se imaginan se fue la energía acá en el sector y quedé así pero me me empezaron a llegar mensajes diciendo que que iba súper bien súper bien Carmen disculpen que por acá por acá me salí así que continúa yo 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 se le fue la voz el vano se quedó en internet yo voy a continuar bueno le estaba contando de que en ese momento cuando mi segunda vez que solté el sueño de ser directora que fue ya en el 2023 en febrero yo vengo recargada con seminario y sin embargo se me presentó la oportunidad laboral y tomo la oportunidad laboral que me estaban brindando porque yo quería también crecer en mi carrera profesional pero cuando yo veo que la exigencia sumó sumó más que a mis condiciones normales yo en ese momento yo decía siento que que no puedo matarme toda una vida entregada al trabajo sí y que Mary Kate me brindaba muchas cosas fue el momento donde yo comencé a reflexionar donde yo comencé otra vez a recapitularme el seminario cuando vi muchas mujeres empresarias empoderadas con esa humildad tan grande que tienen todas ellas yo comencé en ese momento eso fue en junio y yo estaba como que viendo a mi equipo brillar reina de inicio reina de ventas y yo decía no tienen a su iniciadora no está con ellas y ellas están brillando solas fue un momento donde yo comencé a reflexionar donde yo decía yo puedo tomar este sueño nuevamente yo puedo crecer en esta compañía porque si me brindan un crecimiento de acuerdo a nuestro esfuerzo a nuestro compromiso a nuestro trabajo porque no hay rosca aquí el que trabaja el que la suda va a ir creciendo y va a ayudar a otras mujeres que me conectó mucho de Mary Kay eso de que para que una mujer pueda crecer tiene que ayudar a otra mujer también a crecer yo decía para que mi directora crezca ella me va a ayudar a mí al 100% a que yo también pueda crecer y eso a mí me conectaba muchísimo yo decía si yo lo trabajo si yo sé que tengo las capacidades y tengo esas ganas de trabajar yo puedo crecer en Mary Kay y fue en ese momento donde yo me había desconectado de los eventos porque también lo hice en Barranquilla se realizaron dos eventos que yo no fui por pura desobediencia porque yo decía no ya yo solté ese sueño ya yo no voy a ser directora yo no voy a ir y no fui y a mí me gustaba estar en todos los eventos en julio en ese momento una de mis chicas ella me dice yo si voy a ir al evento de Barranquilla porque ya yo acabé de ir a uno pero voy a ir a otro y en ese momento yo decía si ella está emocionada y ella está con ese deseo ardiente de saber sobre Mary Kay porque yo voy a soltar ese sueño fue en ese momento donde tuvimos una invitación especial de una directora de México Lulú Lulú Álvarez y mi directora ella dice yo voy a participar en ese evento porque quiero crecer en iniciación en ventas y en entrenamiento que yo sé que nos va a servir muchísimo y a último momento yo dije cuánto tenemos que pagar yo le envié el dinero yo decía bueno voy a asistir a ese evento a ver qué tal pero les cuento que fue el evento que yo necesitaba ir fue el evento que en ese momento me estaba esperando para yo decidirme completamente porque vi la figura del nacional aquí en mis ojos yo decía wow yo puedo ser una nacional yo puedo crecer en esta compañía puedo tener esa vida que me merezco puedo yo en este momento no soy mamá pero sí sueño con serlo hay personas que me lo preguntan pero tú si quieres ser mamá yo digo si quiero ser mamá y yo decía yo quiero ser una mamá presente quiero estar ahí en cada momento de un hijo que Dios me pueda dar y ver que Lulú tenía nueve hijos yo decía wow si ella lo hizo con nueve hijos porque yo no lo puedo hacer y yo recuerdo que en ese entrenamiento yo lloré muchísimo porque me tocó mis fibras de una manera impresionante y yo la abracé ella tanto que le dije gracias por por ese entrenamiento que ya voy a ser directora ya lo decidí y voy a ser una directora y voy a empezar a voy a empezar con mis bases para directora en calificación y fue allí donde todo comenzó bueno lo más importante no fue no fue que dijiste no sino que tú misma te retaste y dijiste no voy a soltar mi sueño Carmen hay muchas consultoras hay muchas consultoras que están aquí conectadas que están seguramente seguramente están aquí y dicen ay será que si lo hago ay será que no lo hago ay será que yo si podré pero eso es Carmen esa es Carmen eso es allá en Colombia eso es en Santa Marta porque es que acá donde yo vivo cierto puntos suspensivos cierto desde tu corazón que tú le puedes decir a esas mujeres maravillosas poderosísimas porque aquí están conectadas y seguramente en diferido también están viendo esto mujeres que ya toman una decisión pero aún así están acompañadas de mucho miedo de mucha la la las carcome de pronto la incertidumbre que posiblemente a ti también te pasó ¿qué consejo les puedes dar Carmen para que se entreguen a su sueño y lo hagan y concreten eso no sé si la palabra sea rápido o sí pero que ya lo hagan así como cuando tú te decidiste y por ir a ese evento fue que como que entendiste cosas o sea ¿qué consejo les puedes dar? bueno el primer consejo que les doy es que ningún sueño lo podemos posponer si Dios nos pone un sueño en nuestro corazón es porque tenemos ese deseo ardiente que sí lo podemos lograr debemos creérnoslas nosotras que sí podemos que no debemos tener miedo que si tenemos miedo desbloquear ese miedo e ir más allá ¿por qué? porque a veces el enemigo nos presenta diferentes escenarios que a veces creemos que puede ser una opción pero no nos están separando de ese gran sueño que Dios nos puso en nuestro corazón liderar mujeres todas las mujeres tenemos esas habilidades que podemos empoderar a otras mujeres ayudarlas a crecer ser ese ángel como decía nuestra fundadora Mary Kay un ángel de una sola ala porque vamos a ayudar a otra persona a que también siga creciendo que aunque tengamos miedo lo logremos nos arriesguemos y no sabemos cuál va a ser nuestro último intento uno tiene que seguir insistiendo seguir insistiendo que todas esas voces que nos dicen que no podemos borrarlas borrarlas porque siempre vamos a encontrar personas que nos van a restar energía y cuando tenemos ese deseo ardiente siempre tener nuestra vibra en lo alto en lo alto yo en el proceso de mi EQ me pasaron diferentes situaciones pero yo decía esto me va a que yo sea una excelente directora porque son situaciones en las que también voy a ayudar a otra mujer a que la pueda sobrellevar a que la pueda pueda ir en el camino entonces nunca se detengan cuando tengan un sueño cuando tengan eso positivo que Dios le ha colocado en su corazón porque yo sentí que eso fue Dios el que me dijo tú puedes ser una gran directora tú puedes ser una mujer una líder porque vas a ayudar a otras mujeres a crecer y es una satisfacción muy bonita chicas yo sé que ustedes están aquí hoy escuchándome y yo les puedo decir solté el sueño nuevamente lo agarré solté el sueño pero de eso se trata la vida no somos mujeres perfectas somos mujeres reales también con defectos porque no me no me considero una mujer perfecta porque he tenido mis días de crisis existenciales donde yo digo será que esto es para mí pero cuando tenemos ese deseo ardiente tenemos nuestra vibración alto estamos vibrando vibrando no hoy voy por 10 faciales mañana voy a conquistar a 10 personas para compartir la oportunidad algo que me enseñó mi directora era tú haz tu trabajo que Dios no se queda con el trabajo de nadie tú trabaja tú trabajo tú hazlo yo a veces me sentía como que yo estoy trabajando sola ándate mi equipo no está iniciando pero yo decía en ese momento de pronto no es el momento de ellas pero llegará el momento de ellas donde yo les voy a enseñar cómo hacerlo y yo seguía trabajando habían días donde no vendía no vendía y yo llegaba a mi casa yo decía gracias señor porque conquisté hoy cuatro corazones de mujeres que yo sé que en algún momento esto se me va a reflejar en compras o en iniciación y yo seguía trabajando yo seguía trabajando porque mi consigna era trabaja trabaja que Dios no se queda con el trabajo de nadie me contactaba una chica por el localizador de constructora quiero ser Mary Kay quiero ser constructora y yo decía bueno yo a ella no la conquisté pero ella llegó a mí por el trabajo que ya yo hice entonces mi consejo es que hagan su trabajo sean obedientes cumplan vayan a los eventos ustedes no se imaginan la gasolina de misil que nos inyectan ¿por qué? porque tenemos momentos donde bajamos nuestra energía y esa gasolina lo que nos hace es sostenernos sostenernos así como cuando uno va en un avión no nos deja caer aunque queramos caer ahí está la gasolina de misil que nos sostiene para esos momentos de crisis existenciales que sí tenemos sí nos da yo también he pasado por muchos pero yo decía mi sueño mi deseo es mucho más grande que estas ganas de dejar de soltar mi sueño y en la calificación muchas cosas pasaron muchas situaciones no se me iniciaban personas en el momento que yo necesitaba que se me iniciaban pero yo decía Dios ayúdame porque yo voy a hacer mi trabajo y yo sé que voy a cerrar no tengo los puntos no tenía los inicios porque no los tenía pero cuando yo estaba haciendo mi trabajo ahí se reflejaban los puntos y los inicios Carmencita espectacular todo eso que estás diciendo yo sé a quién mejor dicho quién dice Carmen me está hablando a mí a ver colócate ahí en el chat Carmen me está hablando a mí quién está quién dice Carmen no esto me está pegando a mí si le quieren ir haciendo preguntas en el chat a Carmen en el chat por el chat pues ahí puedes ir puedes ir colocándolas y en la medida en que vamos hablando ya ahora al final en estos 10 minutos que quedan las vamos respondiendo Carmen de cuál ha sido pues así como muy íntimamente cuál han sido esos malos hábitos que tú has tenido que dejar y con cuáles te has comprometido nuevos para poder lograr este este peldaño en la carrera que es súper importante qué cosas tú antes no hacías bueno ya hablaste lo de ir a los eventos qué era lo que más te daba miedo y o sea cómo superaste esos miedos que tú tenías que Carmen tenía bueno yo cuando estaba conversando de mi proceso yo les contaba que lo que me conectó con Mary Kay fue esa transformación de mi ser sí el hecho de leer libros en esta compañía me ha permitido ver otros escenarios que yo no visualizaba en el trato de las personas o sea con sólo una sonrisa con el que uno conecta con una persona uno ya se le abre como la puerta con esa persona dijiste libros o sea dijiste libros antes no te considerabas que fueras una tan buena lectora antes de este proceso o si lo hacías pero así como bueno yo leía lo académico sí lo académico lo de mi profesión cuando estudié mi maestría pero de decir que yo tuviera un libro aquí por lo menos aquí este ya me lo terminé estoy con otro que lo tengo el poder de la hora el poder de la hora sí tenemos que hacer todo ya sí no se sabe el mañana y ya el pasado pasó entonces tener un libro así que yo dijera voy a sacar una hora de mi tiempo para leerlo no tenía ese hábito siento que me han nutrido muchísimo y estar en contacto entrenamiento en la plataforma también me ha servido muchísimo cada vez que pasaba yo un periodo de calificación yo estaba esperando el día siguiente para ver cuál era el curso que se me abría en la plataforma porque yo decía esta compañía tiene un sistema tan perfecto porque el sistema sí es perfecto porque cuando nos dicen tienes que hacer este entrenamiento es porque tú lo necesitas hacer y cuando yo comencé a entrenarme y yo decía bueno gracias a Dios estoy como en otra en otra estoy estudiando otra profesión porque me estoy entrenando siempre y en lo que nos podamos conectar en las capacitaciones también le digo que si nos conectemos a las capacitaciones al entrenamiento algo vamos a aprender ah mira yo esta sesión este producto yo no lo estaba aplicando pero gracias por escuché el entrenamiento lo voy a aplicar o lo voy a dar a probar y yo sé que lo voy a vender y el tratar a tratar a las personas es algo aquí que yo aprendí de una manera o sea yo tenía como le digo experiencias con ese trato de personas pero sentí que acá lo he pulido es como cuando uno está jugando un deporte lo sabe jugar pero cuando el entrenador te dice la técnica es así es así para que tú puedas hacer el gol o puedes hacer el rau que quieras hacer a que me dice en ti es que un libro me ayudó a mejorar la técnica a tener más contacto con las personas no le voy a decir que le caigo bien al 100% de la humanidad pero cada vez que llego hola cómo están buenos días espero que se encuentren bien y hago conexión con las personas y eso me ayudó me ha ayudado los libros entonces el hábito que he tomado es leerme los libros estar en los entrenamientos asistir a eventos y tener ese deseo ardiente de querer que sí lo puedo lograr muy bien Carmen qué importante tenemos que tener ese hábito de la lectura porque los libros son experiencias plasmadas de otras personas que quieren que nosotros avancemos más y nos equivoquemos menos ¿verdad? entonces pues te felicito porque esa es una gran habilidad de los grandes líderes ¿no? la lectura la capacitación permanente así que si aquí hay personas que quieren ser directoras pues dices debo empezar a tener este hábito y claro como cualquier hábito nuevo de pronto al principio no va a ser como tan sencillo ¿verdad? ese fue el de Carmen de pronto pregúntate oye yo debo empezar a hacer esto pero pues no lo he empezado a hacer ahorita estamos arrancando en 2024 y es un momento maravilloso para poder ponerse la meta y empezar a cultivar nuevos hábitos que van a fortalecer el liderazgo bueno Carmen y ya para para despedirnos bueno no sé si aquí hayan preguntas no veo no veo preguntas ahí hubo varias que dijeron me está hablando a mí Adriana Yuli María María Alejandra este María Pacheco ¿verdad? me encanta que se sientan que te están hablando porque sí Dios de pronto está hablando a través de una persona que no tiene dos cabezas que tiene una cabeza dos ojos que tiene que ha superado cosas y absolutamente nadie lo va a hacer por uno ¿cierto? entonces realmente es dice que no escucha Marisol ¿ustedes si escuchan? sí ok debe ser cuestión de su micrófono entonces es una persona de verdad que conozco su proceso obviamente nadie mejor que su directora Jennifer Bermúdez pero así entre lo que uno ve Carmen definitivamente yo decía cuando esta chica llega a la directora va a ser lo que hoy veo en ella una mujer inspiradora una mujer con actitud porque también el creérselo es clave cuando uno se puede leer la biblioteca entera desde la ciudad donde vive puede verse todos los videos ir a todos los eventos pero con la actitud de eso no es para mí con una actitud de escasez pues simplemente las cosas van a pasar por enfrente y tú no las vas a ver pero pues tu actitud lo dice todo así que bueno no sé si te quieres despedir con un mensaje especial alguna invitación especial algo que le quieras compartir a tus compañeras bueno para ya despedirme a todas les envío un mensaje que también asistan a este seminario del 2024 ustedes no se imaginan la grandeza y el crecimiento que uno ve allí nos conectan de una manera extraordinaria ir al seminario nos abre muchas puertas de visualización porque tú te vas a ver como una futura directora como una directora como una ejecutiva como una nacional y son mujeres que han pasado diferentes experiencias peores que a veces las que hemos vivido nosotras y han salido adelante así que nunca paren nunca dejen de soñar por convicción por terminación por fe luchen por sus sueños porque si lo vamos a lograr cuando nos determinamos cuando decimos voy a hacerlo y nada nos puede detener así que me siento muy agradecida por compartir este espacio con cada uno de ustedes lo que yo siempre les puedo colaborar aquí estaré para servirles porque yo tomé una decisión que es liderar mujeres y así también yo cada día aprendiendo cada una de ustedes porque cada vez que uno enseña está aprendiendo el doble así que visualícese como esas empresarias de Colombia que pueden darle a su familia esa vida de ensueño o esa vida que ustedes se merecen porque todo empieza desde el merecimiento yo también lo he aprendido aquí en Mary Kay tenemos que decir cuánto me merezco yo ganar cuánto yo merezco cómo merezco que me traten no podemos dejar que nos pasen por sobre por sobre nosotros que cuando ya somos merecedoras porque somos hijas de un creador somos el mejor sueño que Dios nuestro padre tuvo con cada uno de nosotros hagan esa imaginación de que somos un ser viviente que Dios el ser unipotente el ser creador tuvo ese tiempo de crear o sea él sacó de su tiempo de crearnos y si somos la mejor criatura perfecta de Dios debemos valorarlos y debemos crecer tanto como esa grandeza que nuestro padre celestial nos ha brindado así que a pesar de que tengamos situaciones circunstancias ahí está Dios en todo momento sosteniéndonos con su poder infinito y que todo lo que podemos orar si lo podemos hacer así que siempre confiemos en nuestro señor que en todo momento está con nosotros y que él nunca se queda con nada ahí está siempre apoyándonos al 100% porque él es el que más que nadie nos quiere ver brillar crecer y estar en su infinita misericordia con él excelente Carmen de verdad que te veo y digo no sé la razón por la que te tomaste ese tiempo pero era tu tiempo ese era tu momento el momento es el momento a partir del momento en que uno decida porque fue el momento en que decidiste mira fuiste a eso en julio creo que fue como en julio agosto en julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre desde el momento en que tomaste la decisión solo te tardaste cinco meses en ser directora así que a ver consultoras hay aquí en esta sala y directoras porque a ver Carmen cuál es tu siguiente meta directora senior directora senior tienes ya decidida la fecha en que tú dices directora senior tal fecha sí yo me proyecto que para agosto ya seré una directora senior muy seguramente sí porque todo empieza por una decisión y a veces hablar de fechas te da como como a todas nos producen como hay compromiso pues claro se trata de comprometernos con nosotras mismas no es con la directora no es con la compañía no es vender por así no 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 es es realmente trazarse un tiempo porque tú lo tú lo dijiste el tiempo pasa el tiempo pasa el poder de la hora y realmente no hay camino derechito en esto hay así torciditos vuelves endereza de pronto te regresas vuelve y avanzas me encanta que la gente escuche una historia verdadera real donde lo intenté no me salió me devolví me escondí dijiste fui desobediente pero después me di cuenta de esto o sea chicas miren que aquí no hay camino perfecto no existe un sistema perfecto para llegar al directorado para llegar seguramente al directorado senior ahora tendrás otros retos para llegar al ejecutivo para llegar al nacional tenemos otros pero seguramente también con mucha humildad con mucha sabiduría lo vas a saber resolver para llegar allá en esa fecha en que lo tienes y quisiera saber aquí a cuántas mujeres hoy Carmen impactó quienes dicen hoy decido a partir de escuchar a esta mujer definitivamente que ya o sea este es mi tiempo y voy a ser directora o sea ya estoy camino a mi directorado porque así como Lulú Álvarez la directora nacional a quien admiro mucho de México también activó en esa charla algo de ella quizá hoy Carmen hoy ha sido instrumento de inspiración para una si sea una persona que dentro de cinco o seis meses también esté diciendo yo me acuerdo de la charla de Carmen Delgado que yo vi y ella dijo y yo por eso de pronto es una de las razones por las cuales me dice directora qué bonito si eso sucede de verdad que se pagó este tiempo que no nos pagan por supuesto sino que hacemos lo hacemos con un espíritu de entrega maravilloso de compartir lo bueno sí y esto no esto no es bueno esto es excelente realmente y qué rico que hayamos empezado estas mañanas poderosas contigo que estás hueles a empaque hueles a recién de esa empacada directora tienes esa energía maravillosa para contagiar y yo estoy supremamente segura que este va a ser un año de mucho desarrollo de liderazgo necesitamos Colombia necesita muchas directoras pero sobre todo muchas líderes muchas mujeres que no se cansen de compartir que no se cansen de intentar lo que te caí te vuelve te levantas Colombia merece tener ese tipo de mujeres a través de este negocio Mary Kay que no es un negocio más de maquillaje y un negocio más de cremitas es realmente yo siempre lo miro como una moto lo miro como un carro yo me monto en Mary Kay y puedo ir a la casa a la oficina al Zoom de muchas personas llevando cosas buenas no solamente llevando cosméticos la venta es preciosa ¿verdad Carmen? ya tienes un anillo de venta no sé si lo mostraste porque no estaba ahí en ese momento ¿ya lo mostraste? ¿sí? ¿no? bueno entonces ya tienes un anillo de venta las ventas son espectaculares pero es más espectacular además de haberle ayudado a alguien a mejorar su rostro a mejorar su calidad de vida y la de su familia y no sabemos incluso la de sus futuras generaciones así que Carmen tú ya lo estás haciendo y comprobándolo aún más gracias a cada una de las personas que se conectaron en vivo mañana viene otra directora que debutó en noviembre imagínense así están las más nuevecitas que lo han hecho mira en menos de tres meses son directoras y aquí vamos a estar compartiendo con ella mañana a las nueve de la mañana y el viernes con otra persona también maravillosa de la prearia ¿listo? muchísimas gracias Carmen por tu tiempo gracias por compartir gracias a todas por conectarse por verlo en diferido compárteselo a alguien que de pronto tú sientas que esto le puede llegar también y que puede llegar a activar su corazón ¿listo? feliz día chao chao